Hola amigos del canal, les traigo un unboxing, monitor Acer, modelo K222, HQL, retrominación LED, pantalla 21.5 pulgadas, no tiene bocinas, Full LED HD, 1920x1080, ya. Colocamos. Y ya está. 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 Cable de VI tipo D, base del monitor y ya. Gracias por vernos. Y esperemos que se suscriban y que le den like. Y para la próxima.